¡Levántate mi Ecuador! Llegó el carnaval En toda mi región Costa, sierra y oriente Carnavalito, carnaval Ya has vuelto otra vez Con buenas chicas has vuelto Eso que tanto esperé Con buenas chicas has vuelto Eso que tanto extrañé Al fin acabas de llegar Carnavalito, carnaval ¡Qué bonito! ¡Jueguen conmigo! ¡Jueguen conmigo! Venga todos mis amigos Regan chichas, tragos también Carnavalito ha llegado Ha llegado con guamitas Carnavalito ha llegado Ha llegado con trayitos Carnavalito ha llegado Ha llegado con aguitas ¡Ah, sí! ¡Así lo disfrutamos! ¡En mi querido volatil! En el que Como disfruta el hijo En tu corazón Carnavalito, carnaval Ya has vuelto otra vez Con buenas chicas has vuelto Eso que tanto esperé Con buenas chicas has vuelto Eso que tanto extrañé Al fin acabas de llegar Carnavalito, carnaval Carnavalito, carnaval Venga todos mis amigos Regan chichas, tragos también Carnavalito ha llegado Ha llegado con guamitas Carnavalito ha llegado Ha llegado con trayitos Carnavalito ha llegado Ha llegado con colmitos Carnavalito, carnavalito ha llegado Carnavalito, familia Carnavalito, familia Yo soy delicto, señores Vamos a disfrutar con honor Carnavalito ha llegado Carnavalito, corazón Para toda mi gentecita Y gente, gente Que disfruta El carnaval Síguele, síguele Mojale, mojale Vamos con bonitos Así, así, así